Bonito marco, sin duda. ¿Cuánto crees que puede costar un marco tan bonito como ese? Yo diría que cuesta doscientos como poco. Voy a leértelo. En reconocimiento a sus grandes logros obtenidos en el campo de la psicología infantil, su dedicación al trabajo y sus continuos esfuerzos por mejorar la calidad de vida. ¿Quieres concentrarte? Sus continuos esfuerzos por mejorar la calidad de vida de tantos niños y sus familias. La ciudad de Filadelfia otorga con gran orgullo a su hijo, el doctor Malcolm Crowe, o sea, a ti, la mención de honor a la excelencia profesional. ¿Te han llamado, hijo? Sí. Lo colgaremos en el baño.